Alma mía Alma mía Acaso y tú jamás volverás a mi lado Haré de cuenta que yo ya no te conozco Que serás para mí como algo extraño No sé si tú me amaste alguna vez Y este dolor yo lo quiero compartir Con otro corazón igual que el mío Y en tus brazos me quisiera morir Alma mía Te alejaste de mi lado Y en tu recuerdo me quedé cautivo Quise saber por qué me abandonaste Más tú jamás me dijiste el motivo Dime cuántos motivos yo te di Para dejarme con el alma destrozada Sin ti me siento muy solo en este mundo Cual si cayera en un abismo muy profundo Mi vida a tu lado fue un fracaso Y tú jamás volverás a mi lado Haré de cuenta que yo ya no te conozco Que serás para mí como algo extraño No sé si tú me amaste alguna vez No sé si tú me amaste alguna vez Y este dolor yo lo quiero compartir Con otro corazón igual que el mío Y en tus brazos me quisiera morir Mi vida a tu lado fue un fracaso Y tú jamás volverás a mi lado Haré de cuenta que yo ya no te conozco Que serás para mí como algo extraño Dime cuántos motivos yo te di Dime cuántos motivos yo te di